¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Acá tenemos el primer gol del partido! ¡El arquero reaccionó bien en el primer disparo! ¡Pero terminó dejando la servida! ¡Acá un error grosero del arquero! ¡Le dejó la pelota servida con ese rebote! ¡Gol! 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 Definitivamente encima! ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Gol! ¡Abre muy bien la defensa con esta gran oportunidad! ¡Ahí va con el tiro! ¡Suelo al silbato del juez y esto se ha terminado! Señoras señores. El reloj marca que es el final del partido. que triunfo han conseguido enorme victoria, era un partido que estaba para cualquiera